la integridad física y moral de la república y la independencia de sus instituciones democráticas y que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú y ha sido el fragmento del nuevo presidente de la república Martín Vizcarra y el ministro del parlamento nacional y se dispone a rubricar como presidente de la república curando el nuevo mandatario de nuestro país Martín Vizcarra ante el presidente del Congreso Luis Garavita a julamentada Martín Vizcarra en posición de bandas residenciales y es el presidente del Congreso quien en estos momentos impone la banda presidencial al nuevo presidente de nuestro país Martín Vizcarra de acuerdo a cómo está establecido en nuestra constitución política entre aplausos puramente al cargo Martín Vizcarra como nuevo presidente de nuestro país y los aplausos de los legisladores de todas las piernas políticas presentes en el partido del parlamento nacional ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi más absoluto compromiso y lealtad para con nuestro amado Perú y con su Constitución, quiero transmitirle la esperanza y la fe que juntos podemos construir un futuro mejor. Estamos llegando al bicentenario de nuestra patria en una situación de inestabilidad y zozobra institucional que ningún peruano podría desear. Ahora, llegó el momento de decir basta. Los graves acontecimientos que se han conocido de irregularidad cometida, sea penada como corresponde. La justicia deberá actuar con independencia, responsabilidad y celeridad. Pero al mismo tiempo, lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación. Que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país. La clase política y sobre todo quienes detentamos cargos públicos, tenemos la obligación de dar respuestas a las muchas necesidades, demandas y aspiraciones de cada uno de los peruanos. Y no enredarnos en peleas encarnizadas que terminan haciendo un enorme daño al Perú. Este punto final es el punto y el respeto por el prójimo sean banderas, dejando de lado los intereses y apetitos personales y priorizando el bienestar de todos. Debemos señalar objetivos claros para el Perú y todos, sin distinción alguna, debemos aportar y apoyar ese deseo, uniéndonos con la firme promesa de solucionar los problemas que se presenten y dejar de lado las diferencias políticas. En unos días, cuando esté constituido el nuevo gabinete, que será completamente nuevo, él o la presidenta del Consejo de Ministros, dará el detalle de las políticas de Estado que emprenderemos. Yo, hoy, compartiré con ustedes los lineamientos generales con los que se conducirá este gobierno. Primero, pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. Vengan de donde vengan.